En la Plaza de Armas de Parácuaro, Michoacán, frente al Monumento de Juan Gabriel, decenas de familias se reunieron para rezar un rosario en su honor. Posteriormente, cantantes locales le rindieron tributo interpretando sus canciones más famosas. Además, se instaló una pantalla frente al ayuntamiento local, donde se transmitieron mensajes y entrevistas realizadas en torno a la vida del cantautor con el fin de recordar su legado. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, enviada Notimex.